Y sencillamente la mejor afición de México, la tenemos aquí en la Sultana del Norte. El tiro de esquina, 2-4, ahora se agrega uno más, 5, ahora 6 para el remate. Aquí está, se produce gol, gol, gol. Gol, Mateo Pigoli aprovechando el espacio que se deja en el área después de dos rebotes, empuja la pelota adentro, por supuesto que sí, 1-0 Querétaro, Tito Echeverry. Así es, sorprendió el equipo queretano en una pelota parada táctica fija, donde el equipo de Monterrey no marcó bien. Vamos a ver esta repetición que nos manda Rafa Cano, vean el cabezazo de Margarito. Y así, adelantándose la intención de capturar la pelota por parte de Cristian Martínez, no hay fuera de lugar, porque lo habilita un jugador de Monterrey. Viene finalmente de esta forma para hacer el primer gol de este partido, precisamente este que está en pantalla, el Uruguayo Figoli.